Este es un mapa de California, donde la línea verde atraviesa el estado desde Marsalton en el sur hacia el norte a lo largo de unas 800 millas a través de regiones costeras y del interior, revelando la ubicación de la falla de San Andrés. La falla es famosa por dividir California a la mitad y provocar terremotos mortales que mantienen en alerta al gobierno estadounidense y a los californianos. Siempre se vigila de cerca, pero recientes descubrimientos indican que se avecina algo aún más catastrófico. La pregunta es, ¿cuándo se dará por fin la falla de San Andrés? ¿California se hundirá en el mar? La expectación ante un acontecimiento de tal magnitud es palpable, y los científicos corren contra reloj para encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Acompáñanos a analizar los ominosos indicios de que la falla de San Andrés está a punto de agrietarse, y lo que todo podría significar para California y el mundo. La falla de San Andrés es un nombre que inmediatamente hace pensar en terremotos catastróficos, especialmente para quienes viven en California. Es una grieta importante en la superficie de la Tierra que se encuentra en el extremo occidental de Norteamérica. Se extiende a lo largo de más de 800 millas en dirección noreste, desde el extremo norte del Golfo de California, pasando por la parte occidental del estado, hasta llegar al Océano Pacífico, en la región de San Francisco. Lo que hace que esta falla sea tan temida es el constante movimiento tectónico detectado alrededor de su base, que suele provocar terremotos a lo largo de su recorrido. Un trágico ejemplo que aún resuena entre los estadounidenses es el destructivo terremoto que se produjo en 1906. Aunque en 1989 se produjo un sismo de menor intensidad, cinco años más tarde, los suburbios de Los Ángeles sufrieron un temblor más potente y dañino a lo largo de una de las mayores fallas secundarias de San Andrés. A pesar de la devastación causada por estos sucesos, es importante señalar que la falla en sí no atravesó directamente las ciudades afectadas. Sin embargo, hay varias comunidades que se encuentran directamente sobre la falla y son vulnerables a un posible desastre sísmico. Point Reyes Station, Fraser Park, Daily City, Desert Hot Springs, Gorman, San Bernardino, Raywood, Palmdale y Bodega Bay son todos blancos fáciles. Un reciente anuncio de Thomas Jordan, director del Centro de Terremotos del Sur de California sobre el estado crítico de la falla de San Andrés, puso nerviosos a todos los californianos. Según Thomas, la falla se encuentra en un estado crítico y podría avecinarse un gran terremoto. Los residentes ya vivían con el temor de que pudiera desencadenarse un violento temblor en cualquier momento, pero esta nueva advertencia los asustó aún más. El tramo sur de California de la falla es especialmente vulnerable y Thomas comentó que parece que está listo para temblar en cualquier momento. La última vez que esta región sufrió una catástrofe semejante fue en 1857, cuando una sacudida de magnitud 7.9 dejó sin aliento a 185 millas entre el condado de Monterrey y las montañas de San Gabriel, cerca de Los Ángeles. Ha estado demasiado tranquilo durante demasiado tiempo, y los resortes del sistema de San Andrés se han tensado mucho. El reciente anuncio realizado durante la Conferencia Nacional sobre Terremotos celebrada en Long Beach puso a todo el mundo en alerta máxima, y ahora se preguntan cuándo se producirá el próximo terremoto y cuán devastador será. La falla de San Andrés ha sido durante mucho tiempo una fuente de ansiedad para los californianos, y por una buena razón. Se trata de un importante límite tectónico en el que la placa del Pacífico se desplaza lentamente hacia el noreste en relación a la placa de Norteamérica. Este movimiento debería aliviar unos 16 pies de movimiento acumulado de la placa cada 100 años, pero por desgracia, la tensión se ha ido acumulando durante más de un siglo. El director del Centro de Terremotos del Sur de California, Thomas Jordan, alertó recientemente de que la falla parece encontrarse en un estado crítico, y de que podría avecinarse un gran terremoto en su base. Ahora bien, este tramo de la Greta de San Andrés no es el único que está a punto de temblar. El condado de San Bernardino, al sureste, en el Paso de Cajón, no se ha movido significativamente desde un terremoto en 1812. Mientras tanto, las zonas del sureste hacia Salton Sea llevan tranquilas desde 1680 a 1690. Para agravar el problema, los geólogos estudiaron el movimiento de las placas tectónicas y descubrieron que la placa del Pacífico se está desplazando hacia el noreste de la placa norteamericana. Jordan aconseja al gobierno de California que se centre en prepararse para un terremoto potencialmente potente, tan intenso como uno de magnitud 8. Elogió a Los Ángeles por tomar medidas proactivas para mitigar su vulnerabilidad a los terremotos, incorporando retroadaptaciones antisísmicas en los edificios residenciales y de hormigón. Es fundamental que otras comunidades, como las del condado de San Bernardino, sigan su ejemplo y tomen las medidas necesarias para ser vitales ante un terremoto inminente. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha trabajado incansablemente para garantizar que la ciudad esté preparada para el peor de los casos en lo que se refiere a terremotos. Sus esfuerzos por incorporar medidas antisísmicas en los departamentos y edificios de hormigón fueron aplaudidos por Thomas Jordan, director del Centro de Terremotos del Sur de California. Jordan expresó su sorpresa por el éxito de este plan y dijo, Es extraordinario que esto haya sucedido. Sabemos políticamente lo difícil que es hacer estos cambios. Con todo, a pesar de estos esfuerzos, California sigue estando mal preparada para lo que está por venir. Con la falla de San Andrés finalmente cediendo, el estado se enfrenta a uno de los desastres naturales más devastadores que jamás hayan visto. Según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, un terremoto de magnitud 7.8 en la falla meridional de San Andrés podría causar 50.000 heridos, 200.000 millones de dólares en daños y graves trastornos a larga duración. Este tipo de seísmo podría durar casi dos minutos, y las sacudidas más fuertes se producirán en zonas como Inland Empire y los valles de Coachela y Antelope. También podría dar lugar a focos de fuertes sacudidas en zonas donde los sedimentos atrapan las ondas sísmicas, como el Valle de San Gabriel y el Este de Los Ángeles. Para empeorar las cosas, el sistema de alcantarillado podría estar fuera de servicio hasta seis meses y se calcula que podrían producirse 1.500 muertes. Se trata de una situación grave que requiere medidas urgentes para prepararse para el peor de los casos. Otras áreas en las que se está centrando la atención son el refuerzo de los inseguros sistemas de acueducto y la red de telecomunicaciones de Los Ángeles. Es esencial que California actúe con rapidez para mitigar los posibles daños y la pérdida de vidas causados por una catástrofe de esta magnitud. La falla de San Andrés tiene el potencial de causar una catástrofe devastadora, algo comprensible si nos remontamos al terremoto de 1857, también conocido como el terremoto Fort Tejón. Este sismo de una magnitud estimada de 7.9 fue tan potente que se ganó su nombre a pesar de comenzar más al norte, en el condado de Monterrey, y desplazarse hacia el sur, a través de Fort Tejón, hasta el paso de Cajón, en el condado de San Bernardino. Las acudidas duraron de 1 a 3 minutos, provocaron la liquefacción del suelo y arrancaron árboles en lugares tan lejanos como Stockton. No obstante, aunque la falla de San Andrés pasa directamente por Los Ángeles, se encuentra a 50 kilómetros del centro de la ciudad. Por desgracia, esta distancia no significa que la ciudad esté fuera de peligro. De hecho, se espera que experimente fuertes sacudidas si se produce un temblor de gran intensidad debido a su proximidad al sistema de fallas de San Andrés. Para ayudar a la gente a comprender el alcance de los posibles daños, Thomas Jordan y su equipo simularon un seísmo de magnitud 7.8 en la falla. La simulación parte de Silton Sea y se desplaza hacia el oeste, hacia las montañas de San Gabriel, mostrando cómo las ondas sísmicas pueden afectar a la zona de Los Ángeles. Además, otro video de la simulación muestra el movimiento del suelo desde el norte del condado de San Diego hasta Barstow. En 2010, el Centro de Terremotos del Sur de California utilizó una supercomputadora para crear una simulación de cómo sería una sacudida de magnitud 8 en la falla de San Andrés. La simulación se diseñó para que fuera similar al potente terremoto de 1857, pero aún más fuerte. Comenzaría en el condado de Monterrey e iría avanzando hacia el sur, hacia la frontera con México, con la cuenca de Los Ángeles y el Valle de San Fernando muy afectados debido al atrapamiento de las vibraciones en los suelos blandos. Se puede ver que el área de influencia de las sacudidas se amplía hasta alcanzar proporciones enormes, afirmó Jordan. El pulso de direccionalidad empuja la energía hacia abajo por la falla y agita las cuencas sedimentarias como el Valle de San Fernando, la cuenca de Los Ángeles y San Bernardino. La sacudida en la región de Los Ángeles persistiría durante largos periodos. Si se produjera la simulación, ¿cómo llamaríamos a la falla de San Andrés? Según la teoría de la tectónica de placas, la falla de San Andrés es el límite entre dos grandes placas de la corteza terrestre, la del Pacífico Norte, al sur y al oeste, y la de Norteamérica, al norte y al este. La placa del Pacífico Norte se desplaza lateralmente sobre la placa norteamericana en dirección norte, por lo que la de San Andrés es una falla de deslizamiento. Aunque el movimiento de las placas entre sí ha sido de casi un centímetro por año de tiempo geológico, la tasa de actividad anual es de 4 a 6 centímetros por año desde principios del siglo XX. Con semejante actividad, es solo cuestión de tiempo para que se produzca el próximo gran evento. La falla de San Andrés es famosa por provocar terremotos devastadores. Algunas secciones de la falla se desplazaron hasta 6.4 metros durante el sismo de 1906. A pesar de ello, algunos todavía se refieren a la falla de San Andrés como una falla de transformación. Pero entender lo que esto significa puede ser un poco complicado. Piensa en dos porciones de pizza sobre una mesa, una de ellas con pepperoni y la otra con anchoas. Al deslizarlas una junto a la otra, los trozos de pepperoni se desmenuzan y caen sobre el lado de las anchoas. Esto es exactamente lo que ocurre con la falla, lo que hace que la geología y los accidentes geográficos a lo largo del enorme rift sean increíblemente complejos e impredecibles. Es importante señalar que, a pesar del peligro que supone, el movimiento de las placas tectónicas es en realidad bastante lento, con una velocidad media de tan solo un par de centímetros al año, más o menos la misma velocidad a la que crecen las uñas. Ahora bien, este movimiento no es constante, y hay momentos en el que las placas se bloquean, empujándose unas a otras y moverse en absoluto. Cuando esto ocurre, el movimiento medio puede ser de apenas un par de centímetros al año. Sin embargo, cuando la tensión se acumula lo suficiente como para romper la roca a lo largo de la falla, las placas pueden deslizarse repentinamente enviando ondas en múltiples direcciones que experimentamos como terremotos. La falla de San Andrés es algo más que una grieta invisible en la corteza terrestre. De hecho, se pueden ver partes de ella en varios lugares de California. Si haces un viaje a la llanura de Carrizo, situada en el condado de San Luis Obispo, podrás echar un vistazo a esta poderosa falla. También es visible en el condado de Marín, donde se pueden observar por escarpas y crestas de presión características de la falla. Pero no todas las partes de la falla son tan fáciles de ver, ya que algunas están cubiertas de maleza y tierras aloviales y no se han movido en muchos años. En zonas urbanas como Los Ángeles y San Bernardino, las carreteras atraviesan imponentes montañas de roca pulverizadas por el movimiento de las placas. Pero la falla de San Andrés es algo más que una entidad física. Es una obra maestra geológica de más de 30 millones de años. A medida que las placas se han ido desplazando y chocando, rocas de regiones muy diferentes se han ido juntando, creando una gran variedad de tipos de roca a cada uno de sus lados. Por ejemplo, el bloque de granito seleniense del centro del norte de California se originó realmente en el sur del estado, mientras que los volcanos Nina, en el condado de Los Ángeles, son la otra mitad de un complejo volcánico que comienza a 320 kilómetros al sureste, en el condado de Monterrey. Y aunque algunos puedan argumentar que la falla se encuentra al norte de México, una cosa es segura. La falla de San Andrés es un testimonio del poder de la actividad tectónica y de la belleza del mundo natural. La falla de San Andrés ha sido objeto de muchos mitos y rumores a lo largo de los años, algunos de los cuales simplemente no son ciertos. Si bien es cierto que es capaz de producir terremotos importantes, la idea de que puede provocar megaterremotos de magnitud 10 o superior no es más que un mito. Los científicos concluyeron que no existe ninguna falla lo bastante larga como para generar un terremoto tan potente. La falla de San Andrés, aunque significativa con sus 880 millas de longitud, no es ni de lejos lo suficientemente larga como para producir un terremoto de esta magnitud. Es importante señalar que la magnitud de los terremotos está directamente relacionada con la longitud de la falla en la que se producen. En otras palabras, cuanto más larga sea la falla, mayor y más potente será el terremoto. El mayor sismo jamás registrado tuvo una magnitud de 9.5 en Chile, y se produjo en una falla de casi 1.000 millas de extensión. Otro mito común sobre los terremotos es que se pueden predecir. Aunque muchos científicos trabajan incansablemente para encontrar formas de pronosticarlos, en la actualidad no existe ningún método aceptado para prever el momento, el lugar y la magnitud exactos de un sismo inminente. Se trata de un campo de investigación en curso, y estamos haciendo progresos, pero todavía no es posible. Por último, aunque no es probable que la falla de San Andrés provoque un megaterremoto, sigue existiendo un riesgo significativo de que se produzca un gran terremoto en la zona de la Bahía de San Francisco y el sur de California. Los científicos han calculado que la probabilidad de que se produzca un temblor importante en estas regiones en los próximos 30 años oscila entre 62 y 60%. Es esencial ser consciente de los posibles riesgos y tomar las precauciones necesarias para garantizar tu seguridad en caso de terremoto. A pesar de la incertidumbre que rodea la falla de San Andrés, los científicos están avanzando en la predicción del tipo de movimiento del terremoto que cabe esperar durante una sacudida sísmica. Esta información es fundamental para que los ingenieros y los encargados de elaborar los códigos de construcción garanticen que las estructuras sean seguras y puedan resistirlos. No obstante, la falla de San Andrés sigue siendo una fuente importante de preocupación para los científicos por su proximidad a la enorme población e infraestructuras de California. A pesar de ello, explorarla puede ser una gran aventura para los amantes de la naturaleza y el aire libre. A lo largo de la grieta hay muchos caminos tranquilos y poco concurridos que son perfectos para pasear en familia, acampar, observar aves y coleccionar rocas. Los paquetes estatales y nacionales que se extienden a lo largo de la falla, como perlas de un collar, ofrecen impresionantes vistas de belleza natural con flores silvestres y vida salvaje a lo largo del camino. Sin embargo, el silencio de la falla sigue pesando para los científicos y geólogos que aún no saben cuándo liberará toda la tensión acumulada que ha estado conteniendo. La falla de San Andrés tiene fama de producir algunos de los terremotos más destructivos de la historia. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es si el próximo será tan potente como el devastador terremoto de Fortejón de 1857 o el infame terremoto de San Francisco de 1906. El terremoto de San Francisco está grabado en la historia de California por la devastación que causó, arrasando edificios y matando a miles de personas. Pero el mayor terremoto que sacudió el sur de California fue el de Fortejón, que se sintió en toda la región. Curiosamente, Fortejón no fue el punto central del terremoto y Parkville, en el condado de Monterrey, fue en realidad su verdadero epicentro. La ruptura se originó al noreste de Parkville y se prolongó hacia el sureste a lo largo de la falla de San Andrés durante más de 360 kilómetros. Fortejón era solamente el punto a la mitad del camino de la ruptura y sufrió más daños que otras zonas escasamente pobladas del sur de California. Comparado con otros terremotos significativos de la historia, el de Fortejón de 1857 fue más importante que el de Owens Valley de 1872, y fue igual o mayor que el de San Francisco de 1906. Aunque los científicos no pueden predecir cuándo se producirá el próximo, siguen estudiando la falla para conocer mejor su comportamiento y prepararse mejor para cuando desate su poder. El temblor de Fortejón de 1857, de magnitud 8, fue especialmente destructivo debido a su proximidad a la falla. Mientras que la sacudida de 1906 causó daños a lo largo del tramo de 400 kilómetros del segmento norte de la falla, tanto el sismo de 1857 como el de 1906 provocaron fuertes vibraciones durante casi dos minutos. Curiosamente, zonas alejadas de la falla, como Los Ángeles, San Bernardino y Santa Bárbara, no sufrieron daños significativos durante el temblor de 1857. Los rascacielos modernos pueden ser más vulnerables a los movimientos de tierra de larga duración que se producen durante los terremotos que los edificios bajos, ya que no se conoce muy bien su respuesta a este tipo de movimientos. En cambio, Fortejón sufrió réplicas durante meses e incluso años después de la sacudida principal, por estar cerca de la grieta. Los científicos estiman que si otras zonas pobladas como Rydwood, Palmdale, Fraser Park o Tuff hubieran existido durante el sismo de 1857, habrían experimentado intensidades similares a las que sintieron en Fortejón. El próximo gran terremoto es una cuestión de cuándo, no si ocurrirá, y siguen habiendo dudas sobre si será tan grande como el de 1857. Los residentes del sur de California deben permanecer vigilantes y preparados para lo inevitable, ya que los sismos se producen en cualquier momento. Aunque Los Ángeles no se vio afectada por el último sismo, no se sabe con certeza cómo resistirán las estructuras modernas otro gran terremoto. Curiosamente, las fallas locales, como las de Empuje Ciego, suponen un mayor riesgo para núcleos urbanos como Los Ángeles, San Bernardino y Santa Bárbara, pues están más cerca de estas zonas y se conocen menos que la Falla de San Andrés. Sin embargo, para los lugares situados a lo largo de ella, como Fortejón y Palmdale, la Falla de San Andrés sigue siendo la mayor amenaza. Aunque los terremotos son la catástrofe natural más comúnmente asociada con la Falla de San Andrés, también puede causar graves inundaciones en determinadas zonas. Cuando se produce una ruptura de la Falla, pueden crearse presas en ríos y arroyos, lo que puede hacer que el agua se acumule e inunde las zonas cercanas. Además, las sacudidas de un terremoto pueden provocar derrumbes que también pueden represar los ríos y generar inundaciones. En algunos casos, grandes temblores en la Falla de San Andrés han provocado importantes desbordamientos en regiones cercanas. Por ejemplo, el sismo de San Francisco de 1906 provocó inundaciones generalizadas en la ciudad debido a la ruptura de tuberías y diques. Así pues, aunque esta zona es conocida sobre todo por su actividad sísmica, también es importante tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan ríadas. Para comprender y mitigar el riesgo sísmico en el sur de California, es esencial seguir vigilando e investigando. Aunque no podemos evitar los terremotos, ser conscientes de los peligros potenciales puede ayudarnos a prepararnos y minimizar su impacto. No obstante, es importante que los californianos y los visitantes estén preparados y se mantengan informados sobre las últimas medidas de seguridad. Tanto si se trata de una excursión familiar en uno de los parques estatales o nacionales que se extienden a lo largo de la Falla, o simplemente conducir por una de las tranquilas carreteras que se extienden a lo largo de ella, una cosa es segura, la Falla de San Andrés sigue siendo una maravilla y un misterio. El Centro de Terremotos del Sur de California ha hecho predicciones sobre los posibles daños que podría causar la Falla de San Andrés. Pero siempre existe la posibilidad de que los daños reales sean más o menos graves de lo previsto. Tampoco está claro si la Falla permanecerá inactiva para siempre o cuándo se producirá el próximo gran terremoto. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en la sección de comentarios más abajo.